Hola, muy buenas a todos. Aquí, Kirk Cox. Vamos a continuar con Assassin's Creed, donde lo habíamos dejado. Estábamos por hacer una misión, no sé cuál era. Creo que estamos lejos. Vamos a mirar. Bases de datos del Animus. Y nos vamos. Creo que estamos en la fue... ¿Qué hago por acá? ¿Qué hago por acá? De carajos estamos. Bueno, ni tan lejos, pero estamos lejos. No importa, ya vamos a llegar. Habíamos rescatado a esta gente, habíamos liberado a esta gente del esclavista y habíamos matado al esclavista. Y esta china se quedó mirando a este marrano salvaje. Y se, y se gustaron. Le hicieron ojitos. ¡Va a pasar algo! Aunque ya tenemos que pasar, pero va a pasar algo. Hola, Charles. ¿Sabes de la mujer misteriosa? Dicen que ha estado causando problemas fuera de la ciudad, en un pueblo llamado Lexington. Pues era donde empecemos la búsqueda. Quedamos allí. A Lexington. Este hombre tiene una cara de malo. ¿Pero de malo? Esa que es malo. Bueno. Eh... Lexington. Oh, ok. Voy a irme en caballito, papá. ¿Por qué? Yo no me voy a ir a pie. Permiso. Permiso que esto no es el... Todavía no es el viejo este, pero igual los piso a todos. Señores, permiso. El caballo no tiene frenos. Ponerse en pie. Voy a parar. Espere, espere, espere. Es que se me fue el caballo. Caballo solo. Caballo desbocado. Ok. Voy a parar. Eh... No entiendo. Dices que... Ponerse en pie. Eh... Eso no era... Pero bueno. Ponerse en pie. ¿Esto es hundido? Ah, o es este. Eh... Caballo Silver. Eh... Cuidado, borracha. Cuidado, señores. Si, lo siento. Voy en caballo. Caballo no tiene direccionales. Eso no es cosa de paja móvil. Cosa de paja móvil. ¿Es nueva? Olé, pero si está bien lejos ese Lexington. Queremos salir de Boston. Y el caballo como que no corre más rápido. Ah. Uh, uh, uh. Lo siento, señores. Se me atravesaron. Y volvíamos por acá. Podemos... Podemos salir por acá. Caballo es clandestino. Uh, maraca. No, chocan. Esta vaina me voy. Me voy. Me voy. Cuidado. Oh. 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 Mucho blanco. Eso parece un fuerte, nuestra vez. Eh... Esto es un fuerte. Si, efectivamente esto es el... Oh, quieto. Calmao, calmao. Oh, oh. Buenas, señores. Calma, calma, calma. Esto fue el fuerte. Esto es un fuerte. Y porque estaba abierto al público. Nos fuimos. Viajar a frontera. Sí, señor. Vamos a viajar a la frontera. La frontera era... El sitio. O sea, Estados Unidos en esta época estaba dividido por tres. Por España. Por... Francia. Y por Lond... Inglaterra. Que estas zonas de Inglaterra donde estamos. La frontera era el límite que tenía Francia. Lo que llamaron Missouri. O sea, vamos a ver si nos muestra el mapa. O sea, estamos en... En Sirvilla, casi una división. Creo. Si no, no sé. Pero sé que está dividido a la mitad. Estamos en la costa de... Y el viejo este se llamó por eso. Porque Estados Unidos le compró Francia a esa parte. Y empezaron a expandirse hacia allá. Ok. Fue cuando comenzó el viejo oeste. O el oeste salvaje. Tan, tan, tan. Esto es mundo abierto. ¿En serio? Sí. No vayan a salir lobos. Cosas así. Vamos para Lexington. El campo travieso, señor. ¿Seguro? El campo travieso siempre trae problemas. Miran que acá hay un... Un colbillo. Un río. Un lago. A veces es un lago. Entrando en un región de casa. Lexington. ¿Casa? ¿Acá puedo hacer que hay casa? Uh. Un cerdillo. Un cerdillo. Un perro. ¿O qué era ese? Por acá. Sí. No, por acá no era. Pero ya hay un camino. ¡Por allí hay un camino! Se cayó Lo mató porque sí Mató al mapacho porque sí Está bien El perro no lo vaya a matar Pero lo pisó ¡Quiten, quiten, quiten, señores! ¡Vamos por acá! ¡Oh, otro señor en caballo! ¡Dense que no habían! ¡Ah, este man! ¡Cómo le dicen! Llegué, papá Llegué, ¿usted cómo hace para llegar tan rápido? Tiene apellido asiático, entonces lo hace muy rápido ¿La has encontrado? Ha acampado, no demasiado lejos de aquí Excelente Cuanto antes acabemos Antes podremos cobijarnos del frío Me temo que tengo malas noticias, señor ¡Qué malas noticias! Sí, he nombrado que insiste en que vuelva a mi puesto Le he suplicado, pero ha sido en vano No cabe duda de que aún sigue furioso por perder a Pitkarn Por no hablar de la vergüenza que le hicimos pasar Haz lo que te pide Entretanto, veré cómo puedo liberarte Lamento causarle molestias No es culpa tuya La nieve sí está alta Ole, ole, ole Te tiro contra el árbol, este man Calí Pero como conductor de caballo Está muy baila Llegamos tarde Las brasas están calientes La nieve está removida Anda cerca Maldición Maldición Adiós caballo Con bellas recientes Deben ser suyas Parece que ha subido a terreno elevado Por los árboles Y no por la nieve La mujer misteriosa Subió por los árboles Y no por la nieve Sí, porque O sea, ¿qué quiere decir? Que está vieja Por acá No me puedo treparar este arbolito No No podemos No soy un mico Aún Y por acá Y Ok El efecto de nieve Está interesantemente fastidioso Y este caminito Este caminito Nos va a llevar a una ¡Hola! Sí, era ella Espera aquí Es como si nadie Estaba todo Autovizaje Es que la va a asustar La va a asustar Maraca Le dio al perro Espere ¡Vuelva! Hay que perseguirla A los machos Peros es mejor Que vuelvas con Pradock Para que no sospeche Ya me encargo yo de esto Ok Nada de peros ¡Ve! ¡No corras! Solo quiero hablar No soy Tu enemigo Aún Por favor Escúchame Por Dios Solo quiero hablar Se acaba Ahora me lanzó Un flechazo ¡Oh! ¡Un lobito! ¡Uy! 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 ¿Qué pasó ahí? Ok Perros Salvajes ¡Oh! ¡Oh! ¡Me rompó! ¡Uy! ¡No va a matar a este weón! ¡Ah! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Los lobos! ¡Los lobos muerden duro! ¡Los lobos! ¡Tú crees! ¡ibujo! ¡Pero te моей! ¡Los lobos! ¡De verdad! ¡Los lobos! ¡Los lobos! ¡Los lobos! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Los lobos! ¡Los lobos! El perro lobo, los perros lobo van para... ¿Para dónde? Perros, 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 lo escucho. Los perros, escucho a los perros. ¿Dónde está? Acá, ok. Perro, muerto. Ah, vela ahí, vela ahí, vela ahí. ¿Despellejar? Pues si está ahí arriba, veala ahí, ciego. Agotas mi paciencia, mujer. ¡Ay, marica! ¡No! 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 Perro, marica. Me desincronicé genial por pelear con el perro. ¡Perros! ¡Malditos perros! ¡Malditos perros! Pero se fue... Ok, la china está acá, veala ahí. ¡Hola! Agotas mi paciencia, mujer! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Venga pa'ca Lo asusté, o sea, los puedo asustar Eso está bien, venga pa'ca Venga, mujer Mujer misteriosa Venga, india Ahora sí Este mal no, este mal ¿Qué hizo? Venga, venga, le disparo Y le enamoro, le disparo, le pego Lo que sea Buenas ¿Podría usted dejar de correr? Yo, Heizan Soy tu amigo ¿Por qué hablas tan lento? Perdona ¿Qué quieres? Para empezar, tu nombre Soy Kachitzio ¿Kachitzio? Mejor llámame Tzio 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 Ahora dime, ¿por qué has venido aquí? ¿De dónde lo has sacado? De un viejo amigo Esas marcas solo las he visto en otro lugar ¿Dónde? La verdad es que no me permiten hablar de ello He salvado a tu gente ¿Acaso eso no significa nada? Mira No soy tu enemigo Cerca de aquí hay una colina Nos vemos allí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Va a poner bueno! ¡A la colina! Limita Habla con Kachitzio Hey Kachitzio, estamos en la colina Pa' quemercito en la colina Si estamos en la colina No, Kachitzio Acá estoy, Kachitzio En ese pueblo hay soldados que pretenden expulsar a mi gente de aquí Los lidera un hombre al que llaman el Bulldog ¡Edward Prattock! ¿Lo conoces? No lo considero, amigo Hombres como él Masacran a mi pueblo ¡Edward! ¡Se le dijo, Edward! Entonces sugiero que acabemos con él Juntos El general Prattock ¿Qué sugieres? Que matemos a Edward Prattock Pero antes, primero Tenemos que dar con él Siempre cambió el tono Cambia el tono de voz A este man cuando No voy a decir nada al respecto Sobre esa estupidez que hice Como ella sí puede Ah, pero es que a mí me toca Ah, es que Ay, yo sí Ay, ay, ay Ay, ay, calmada, calmada, mija Mija, calmada Ay, marica Es que, ay, ay, una cosa de cuervos Yo no soy tan... Oh, ya Lo logré No confío en ti Lo sé No confíe Pero sigues aquí Espero que cambies de opinión Eso no va a ocurrir Eso dices Lo sé bien Pero Pero sigo aquí Pero sigo aquí Sin fundar No queremos que nos Buenas señores No, no silbé Silba por todo Espera aquí Una mohawk Levantaría sospechas Además de mosquetes No es la primera vez Que camino entre los tuyos Puedo valerme por mí misma Ah, esta China La enamoró Por eso Eso espero Dicen que los franceses se disponen a atacar nuestra posición ¿Qué pensará hacer Braddock al respecto? Ya se ha marchado al campamento Apuesto a que las vacaciones han tocado a su fin Antes del fin de semana estaremos marchando al sur Ok Más información, señor A. Sean Eh, 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 eh ¿Cómo hacemos para que no me vea? Acá en la barra Todo relajado Bueno, señor No soporto aquel sitio Buenas Tiene usted leche con pasas El picor del salón en los ojos Y esas condenadas javiotas chillando y cagándose por todas las manos No, señor Seguro que es allí donde vamos Bien, el Bulldog está preparando otra de sus expediciones ¿Así es como lo llaman ahora? ¿Expediciones? Sí ¿Sabes qué tiene? Es inteligente Con un nombre legal que se justifica cualquier copelía Eh, ¿a dónde vas, patán? ¿Ah? ¿No? No El otro patán Habla Pues pensaba Irme antes ¿Me entendés? ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora voy a hacer Que te trajes los dientes Este hijo de puta Y era yo la que iba a causar problemas Este es muy chico de puta par Ok, señor Tenga usted sus golpes Tenga usted su golpe Ay, lo mató Y tenga usted su patadón Oh, ho, ho Ok Uy A ver No dio falta No dio falta Estás herido No es nada Ay, ay, ay No hacía falta Gracias Debemos seguir Te veré en el campamento de Braddock Ok Ok, ok, ok Ok Campamento de Braddock Mmm ¿Cuál era la primera misión? Que no me la dieron Campamento de Braddock ¿Cuál era la primera misión? ¿Cuál era la primera misión? Uy, alabó con este frío Está loco, par Uy, uy Frío, 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 frío Frío, 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 frío 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 Salte Ya les puede haber dado con esto No Uh, gato Gato negro Gato Gato Tío Gato Gato ¡Ay, mira se pueden matar los gatos! ¡Ay! Se puede Se puede ¡Ah, se puede! ¡Ay, se puede! ¡Ay, se puede! ¡Oh! ¡Cuervos! Señores los verbos Vamos a llegar al campamento de Braddock ¿Dónde está el campamento de Braddock? A pie, está muy lejos Creo que sí Creo que había que ir acá abajo Nieve profunda Gato contra perro ¿Quién gana? Ah, se hacen los locos cuando yo llego ¿Qué? ¿Qué es eso gato? Ok, 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 ok Uff, what the fuck mimo Uff, que es eso Es que no es una patrulla Ya está en el campamento Vamos Vamos Aprovecha la ventisca para ocultarte ¿Piensas echarte atrás? En absoluto Pero hemos de proceder con cautela Vamos, sigue Vigilaré desde aquí Vamos Ok, pero voy a vigilar muy bien Gracias Muchas gracias El carro es buen escondite El carro es buen escondite Hazme un inventario Como quieras Veamos dos coneles de gato 12 libras de cerdo 10 libras de ternera 7 docenas de huevos 16 ruedas de queso Pero tranquilo Ninguno es francés 5 botellas de whisky Un par de docenas de uniformes nuevos Botas y cuero para parchear Mantas Es que ningún pan es francés Ya está Eso es todo Esos cañones podrían causar muchos problemas Quizá puedas sabotearlos Nivel 2 Ok, sabotea cañones No mates con armas a ninguno ¿Qué razón te ha dado? Dijo que una solución diplomática No es ninguna solución Que permitir la retirada de los franceses Solo retrasaría un conflicto inevitable Uno en el que ahora cuenta con ventaja ¿Cuándo van a ver? ¿Lo vieron? No pasó nada Por más que odie admitirlo Sus palabras tienen sentido Aún así ¿No comprende que es un error? Yo tampoco estoy de acuerdo con él Estamos muy lejos de casa y divididos Aún peor Temo que el ansia de sangre de Braddock le haga descuidado Arriesga a los hombres No quisiera comunicar malas noticias a madres de la luna Solo porque... ¿Dónde está el general? Reuniendo a las tropas Y luego marchará al fuerte Geno Con el tiempo La marcha al norte será prolongada Hay una copia de los planes en la tienda de mandos Si quieres examinarlos Al menos esto acabará pronto Lo he intentado, John Lo sé, amigo mío Lo sé Ese mapa sería muy útil Tengo que encontrarlo Esos cañones podrían causar muchos problemas No me lo corto, no me lo guardaron Quizá puedas saltearlos Aca Lo siento, señor Pero usted ha sido Atrapado Y al otro Mierda, ¿por qué? ¿Qué razón te ha dado? Dijo que una solución diplomática no es ninguna solución Que permitir la retirada de los franceses Solo retrasaría un conflicto inevitable Uno en el que ahora cuenta con ventaja Por más que odias diciendo Sus palabras tienen sentido Aún así ¿No comprende que es un actor? Estamos muy lejos de estar divididos Aún peor Temo que el ansia de sangre de Braddock le haga descuidado Arriesga a los hombres No quisiera comunicar malas noticias a madres y viudas Solo porque el Bulldog quiere demostrar que tiene la razón ¿Dónde está el general? Reuniendo a las tropas Y luego marchará al fuerte Duquén Con el tiempo La marcha al norte será prolongada Hay una copia de los planes en la hacienda de mandos Si quieres examinarlos Al menos esto acabará pronto Lo he intentado yo Lo sé, amigo mío Lo sé Lo sé Ese mapa sería muy útil Tengo que encontrarlo Lo siento Cállese Cállese Adiós cañones Acá puedo bajarme de alguna extraña manera Claro que sí Claro que sí Creo que la acabé Creo que soy un maldito asesino Espía Soy un maldito espía Ayayayay Adiós 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 Ay pero no tan adiós Me largo Me largo Me largo Me largo Me largo Me largue Para no dejarme trepar Gracias Señor Connor No, señora Connor No sé quién era Trepese, trepese Ay pero Hey Tam Hey Tam No sé en serio Mijo No se puede trepar No es capaz de treparse en los árboles Como su abuelo Como su padre Su padre Se trepaba en los árboles Se trepaba en muchas partes No va a ser capaz Mijo No Vamos en la inmunda Por acá Me van a tocar meterme Sí o sí Por ahí Pero está bien Me la complicó Este tipo Maldita sea Hey Tam Hey Estoy silbando Me le fui Me le fui No pero Quédese ahí Que nos ven Dios bendito Jugando ahí Con la paja Pajero este Y acá está El mapilla Ruelo Escapa del fuerte Tarzan ¿Cómo podemos escapar? De manera fácil Sencilla Y rápida ¿La está de pronto? No Ok Pero ya Ya Deje de hacer esas chorradas Que nos van a pillar Por culpa suya ¿Por dónde podemos escapar? Abajo hay tres ¿Por dónde escaparemos? Ok No tengo ni la más puta idea Listo ¿Cómo coño? Por el otro lado La única Vamos a mirar Por el otro lado Por el otro lado De pronto De pronto Si me trepo en esta casa Me dejará salir Por ese lado Uy Pase No 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 Pronto Ah Si No Pero A ver Señor A ver Señorito Señor Haytan Contrólese Hijo de puta Siempre hacen lo que Le da la perra Cagana Esa era Media hora Para hacer eso Ah Que bobo Esparse Podría saltar Por ahí Está bien Y nos fuimos Fácilmente Del campamento Uy Uy La nieve Está alta ¿Dónde está? Uy Marica Hostia Hijo de puta Era un señor Puma Era un señor Puma Mierda No me asusten De esa manera Malditos Cuervos Cachia Cachicia Cachicio Brado Va a reunir A la tropa Se dirigen Al fuerte Duquen Tardarán En organizarse El suficiente Para que Tracemos Un plan No hace falta Le tendremos Una emboscada Junto al río Vea Por tus aliados Yo haré Lo mismo Te avisaré Cuando llegue El momento Gracias Señorita Ahora Ahora Caballo No tenemos 100% Ah Se fue Listo Dígame Estamos muy lejos Ay marita Estamos Pero re lejos Esto no tiene Vista rápida Ida rápida Esta gente Me cree que Bueno Vamos a sacar Músculo Caminando Eh Señores Necesito munición Así que Lo siento Señor Capitane Adiós Hijo de madre Se armó La de Troya Y Se armó Adiós Papá Hostel Man Pelea Pero Eh No señor Lo siento Necesitaba munición La única manera Que se Encontrar munición Ya Para ser un Necesitaba Matar uno Pero Los matamos Ya todos Esta gente No hizo Nada Como a rata En costalada Eh La pereza Vámonos Oh Alce Y Al agua Congelada Porque yo Soy Macho Mero Macho Listo 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 Wow 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 Tres 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 Vamos 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 La nieve Está muy alta La nieve Vamos a pelear con el sable A sablazo si fue mal Venga pa'ca Ay no, no lo alcancé Y si corro por acá Ah, no, igual Al agua Había por donde pasar Había por donde pasar Buena Heitan Ellos se mandan Ellos hacen lo que se les da La regalada Fucking gun Ay, hay lobos Fuck, lobos Coyotes O lo que sean Vamos por acá Y bajamos A por esto Y vamos Cuervitos Guardela, guardela Guardela, guardela Que no queremos Malertar a No hay ahí Corra, corra, corra Corra, corra Corra, corra Corra, corra Corra Ah, esa no me la sabía Ay, marica Está fría esa agua Está fría Venga señores Con permiso Llegamos a la taberna Llegamos a la taberna Donde cascamos a los de ahorita A los dos guardias Yo creo Cinco meses Cinco meses después No fue tan rápido Y a la muerte Sonreí Eso, eso Prado No vayáis a cansaros ¿Cómo vas? Es la hora Hemos acampado al norte Te veo allí O sea, demoran cinco meses En llegar o cinco días Cinco horas No entendí Me perdí esa parte Es hora de irse Es hora de trabajar Caballeros Es hora de trabajar Bueno Primero hacía mucho frío Ahora hace demasiado calor Y la humedad Esto es un verdadero cenamar No hablemos De los mosquitos El calor y los insectos Son la menor De nuestras preocupaciones Sí señor Es la menor ¿Qué? ¿Se refiere al bulldog? Por favor Acabaremos con él En un periquete Y a otra cosa ¿Dónde se habrá metido El joven Lee? Y a esta Ya lo habrá matado Ha vuelto para cumplir Su obligación con Braddock El bulldog debe de estar Airado por nuestra Pequeña jugarreta Lee se inventará Una historia Sobre mi incompetencia Y le rogará Que lo perdone Tiene mucha labia Y sabe adular bien Confío en que lo recibirán Con los brazos abiertos Y tendremos A un hombre infiltrado Justamente A menos Que haya subestimado Listo ¿Qué es el caballito? De ser así Charles era el primero En advertirlo y huirá Es más astuto De lo que cree Cuando esto acaba Solo cinco meses Para traer Tres vagosos No Si en serio O sea Cinco meses Para traer La tres No pues Nos llenamos ¿Habéis estado ocupados? Estos hombres Proceden de distintas tribus Todas comparten El deseo De expulsar a Braddock De aquí Los Abenaki Los Lenape Los Showni ¿Y tú? ¿Por quién hablas? Por los Mohawk Ah ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarlo? Ayudarás a los demás A prepararse Sígueme Sígueme Ahí viene ¿Está todo bien, señor? Solo saboreo el momento Sin duda Muchos se preguntan ¿Por qué avanzamos Tanto hacia el oeste? Son tierras salvajes Sin colonizar Ni cultivar Pero no siempre será así Llegará un momento En que nuestros territorios No basten Y eso está más cerca De lo que creéis Debemos procurarnos Suficiente espacio Para que el pueblo Crezca y prospere Y eso Requiere más tierras Los franceses lo saben E impiden nuestra expansión Rodean nuestro territorio Levantando fuertes Y forjando alianzas Esperando el día En que puedan cerrar el lazo En torno a nuestro cuello Pero eso no ha de pasar Debemos cortar la soga Y hacerlo retroceder Por eso cabalgamos Para ofrecerles Una última oportunidad Los franceses Se marcharán O morirán Es el momento de atacar Espera No bastará con dispersarlos Hay que matar a Braddock De lo contrario Volverá a intentarlo Me disfrazaré como uno de los suyos Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno 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 Hey Venga pa' acá Venga pa' acá Lo que hay es Ganas de Cuchillo Bien Perdi la racha Conflicto abierto Eso es un conflicto En puro abierto En serio Hemos cargado demasiado la carreta El terreno es desigual Y quién sabe lo que oculta Fue un movimiento en falso Y va a volcar todo Enemigos Enemigos Por doquier Enemigos Y Bar Duke Haberme perdido Dirás Señor Ha sido un honor Y hemos llegado a un de Bar Duke Edward No es tan divertido estar al otro lado del cañón Cuidado Oh Escucha Se dispararon Señor ¿Dónde te has ido Edward? Como lo perdió de vista Lo tenía al lado Miro pa' otro lado Miro toda esa cinemática Venga Edward Venga Edward Ok 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 A Edward Patrick Pero si mi caballo corriera Hasta de pronto Hasta de pronto Ah ya Que pena Ah Me hay que destruir La cual fuera Pero no destruí La cual fuera Ahí mal Ya Ya pero No ¿Qué está haciendo hijo? Corra 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah, se murió el tipo este! No pensé que fueras un cobarde, Eduard. ¡Pues venga! ¡Qué arrogancia! Siempre supe que sería tu perdición. ¡Es tu perdición! ¡No! ¡Rápido, antes de que se escape! ¡Quieto! ¡Como mande jefe! ¡No merezco esto! ¡Eres un hipócrita, Hayzap! ¡Lo siento, Eduard! ¡Pero has forzado mi mano! ¡Venga por acá! ¡Y... ¡Lo siento, señor! Me dijiste... ¡Hombre muerto! ¿Por qué, Hayzap? Tu muerte abre una puerta. No es personal. Bueno... Tal vez sea un poco personal. Me has incordiado bastante, al fin y al cabo. ¡Pero si somos hermanos! ¡De armas! No... Quizá lo fuimos. Ya no. ¿Crees que he olvidado lo que hiciste? Masacraste a todos esos inocentes. ¿Para qué? Forzar tu camino para resolverlo no trae la paz. Falso. Pero... Si aplicásemos la espada con más generosidad... El mundo tendría... Menos problemas... De los que tiene hoy. En este caso... Estoy de acuerdo. Lo remató. El sistema no se va con cuentos. Hasta nunca, Eduard. Hasta nunca, Eduard. Este mano se va con cuentos. Este mano se va con cuentos. Lo he hecho. Yo ya he cumplido mi parte del trato. Y tu? Y espero que cumplas la tuya. Hasta más. Hasta más. Hasta más. Venga, esto es co-grabado. Bueno. Si es esta vaina. No. 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 Pareces decepcionado. Pensaba que tenía una llave. Que abriría algo aquí. Esta sala es todo lo que hay. Esperaba más. ¿Qué significan? Cuenta la historia que Lot Citizen... Llegó a su mundo y le dio forma para que la vida apareciera. Su viaje fue duro. Plagado de grandes sacrificios. Pero creía en sus hijos. Y en lo que llegarían a conseguir. Aunque ya hace mucho que abandonó el mundo físico. Sus ojos aún nos vigilan. Sus oídos aún nos escuchan. Su mano aún nos guía. Aún nos guía. Y... Su amor aún nos da fuerza. Me has mostrado una gran bondad, Shio. Shio. Gracias. que no la voy a tener. Es que no nos guía. No. No solo no. 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 bueno señores hasta aquí el capítulo de hoy te hacen script remastered estamos acá terminamos matamos al bulldog a bradock ya sabemos ya vimos que el señor edward kenway es un batas totalmente es un batas totalmente este señor no se va con cuentos bueno recuerden que si les gustó el vídeo denle like y suscribirse al canal si no lo han hecho síganme en las redes sociales como jircox en facebook y twitter y en twitch como jircox nos vemos en la próxima